ah tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les enseñaré a construir este pequeño vagón para tren y bueno es un vagón que es muy sencillo nada van dos personas es como otra para transportar nada más de una máquina otra máquina y bueno vamos a construir bueno estas son las piezas que vamos a utilizar para lo que viene siendo la parte del techo vamos a utilizar cuatro de estas piezas cuatro de estas cuatro de estas dos de estas cuatro botones de una espiga y una de estas piezas y estas piezas lo pueden cambiar por otra si es que no la tienen porque esta pieza yo la conseguí en el set de lego city en el tren y bueno vamos a primero juntar estas piezas y las vamos a voltear porque vamos a trabajar en la parte de acá abajo una vez teniendo las ya volteadas así vamos a colocar esta pieza aquí dejando un espacio de dos espigas a los lados después vamos a colocar estas de aquí de dos en mitad de esquina una vez que tengamos esto de este lado le vamos a meter dos piezas de estas y después dejamos esto aquí y aquí tenemos esta pieza a la cual le pondremos los cuatro botones abajo y lo dejamos ahí y lo ponemos aquí a la mitad justamente a la mitad después le ponemos un espiga aquí arriba y uno de estos que es para sujetar se lo ponemos ahí arriba y finalmente esta pieza que es como una rejilla y se la ponemos aquí así es donde pasarán algunos cafés ahora vamos a conseguir la siguiente pieza y bueno para formar los costados de este mini tren vamos a utilizar las siguientes piezas y las acomodaremos de la forma siguiente nuestro pequeño bagón va a medir 8 de largo la parte de adentro bueno la parte de afuera porque va a quedar de 6 ponemos estas piezas aquí así después esta pieza aquí y esta otra pieza de este lado así aquí en el centro le metemos una de estas de 4 puede ser una de 6 completamente larga después le vamos a colocar estos vidrios de 4 con 2 espigas de largo y las ponemos aquí después esta aquí este vidrio aquí y este otro vidrio de este lado ya que tengamos esto en la parte de acá arriba colocamos 3 bueno esta pieza aquí y esta otra pieza acá después una de 4 perdón esta de 4 va en el centro dejando una espiga en cada lado para después poner una espiga aquí y otra espiga acá para que tenga donde sujetarse el techo del aire del tren después pasamos a esta parte que sería el otro lado vamos a ponerle dos piezas de aquí una de 4 o una de 8 entonces tenemos esto y después ponemos un vidrio de un lado y el otro del otro lado en la parte de acá arriba vamos a ponerle una pieza plana lisa y después dos espigas a la derecha y dos a la izquierda y bueno tenemos las ventanas las vamos a colocar acá ahora vamos por la siguiente pieza bueno aquí tenemos las siguientes piezas que son estas partes para hacer la parte del frente y vamos a utilizar un cilindro de estos y esta pieza para sujetar le enganchamos un palito de estos que queden al borde y lo hacemos dos veces esta parte y después tenemos estas piezas que son para sujetar y le puse una espiga transparente para que se vean como focos y lo vamos a sujetar aquí en la parte de hasta abajo una de un lado y la otra del otro lado y después le ponemos esta pieza y después le ponemos esta otra pieza y esta otra pieza listo esta pieza la vamos a hacer dos veces y bueno ya para terminar vamos a hacer la base de todo esto que sería el vagón vamos a utilizar esta pieza que mide en cuanto cuantas espigas mide mide dos espigas de largo entonces vamos a hacerla y vamos a utilizar dos de estas a las cuales le vamos a poner una de estas piezas aquí a los lados lisa y lo ponemos en el centro dejando cinco a cada lado y después esta pieza aquí para asegurar todo así nos va a quedar algo resistente y bueno ahora después le vamos a agregar esta otra pieza acá que son las llantas y esta otra pieza acá ya que tengamos esto ahora vamos a agregar vamos a agregar estas piezas aquí a los costados y vamos a utilizar cuatro piezas de estas a las cuales le vamos a poner estas rejillas aquí al lado y esta parte aquí arriba y vamos a ponerlas aquí una de cada lado para que simulen ser escalones y ahora si vamos a ponerle las piezas que son para engancharse a otros vagones ya que tengamos esto vamos a ponerla en nuestra base aquí tengo una de 6x6 ya que tengamos eso ahora vamos a unir todo que sería esta parte de aquí y la centramos y la pegamos aquí y la pegamos aquí y la pegamos aquí y la pegamos aquí de este lado ponemos esta otra pieza pero antes le vamos a poner los alineos uno aquí así y el otro aquí así y ahora si ponemos la barda bueno, vamos a agregar a nuestros pilotos ponemos a nuestros obreros que van a ir a chocar otra máquina y listo, ahora si agregamos esto ya que hayamos agregado esto ahora si agregamos esta parte aquí para hacer el frente y esta otra parte para hacer la parte de atrás y listo ahora solamente finalmente le colocaremos el techo dejándolo en el centro y bueno amigos así tendríamos nuestro pequeño vagón si les gustó el video compartanlo suscríbanse, denle like, comenten y nos vemos en el siguiente video